Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.